Hola a todos, les doy la bienvenida a Historias del Búho, y hoy les traigo un nuevo nivel de esta serie que tanto les gusta. El día de hoy proseguiremos con el iceberg de las teorías conspirativas más perturbadoras que existen. Así que si no han visto el nivel anterior, se los dejaré aquí para que lo vean antes de seguir. Recuerden que un iceberg es un conjunto de datos, curiosidades y misterios acerca de un tema. Entre más arriba estén, son más conocidos y normales, y entre más abajo, más secretos y perturbadores. Recuerden que si les gusta mi contenido, agradecería mucho si se suscriben y me ayudan a crecer. Así que sin más que decir, bienvenidos al nivel 4. Las luces de Marfe son un fenómeno sin explicación que atrae a miles de turistas a Texas, Estados Unidos. Básicamente, son un conjunto de luces de color rojo, azul y blanco que suelen aparecer de repente durante la noche sin importar el clima ni la temporada, éstas suelen apagarse, encenderse e incluso moverse en direcciones aleatorias. La verdad es que nadie sabe de dónde provienen estas luces y todos están de acuerdo que es un misterio, uno de los más longevos de la historia ya que fueron vistas por primera vez en el año 1883. Sucede entre 12 y 15 veces al año y se ha convertido en una atracción turística que ha ayudado a situar en los mapas a este pequeño pueblo de apenas 2.100 habitantes. Por supuesto hay todo tipo de teorías, hay quien cree que son ovnis, extraterrestres con intención de contactar con nosotros, estrellas en caída libre o incluso que se trata de un fenómeno paranormal. Lo cierto es que por ahora no tenemos una respuesta concreta a esto. El Sibaterium fue un mamífero herbívoro que desapareció misteriosamente de la faz de la tierra. Vivió en Asia y África hace más de 2 millones de años. Destacaba por su gran forma ósea similar a la de un ciervo, pero la suya no se caía cada año. Se cree que los cuernos sólo los tenían los machos, pero no hay nada confirmado al respecto. También tenía unas patas largas acabadas en dos pezuñas que permitían al animal correr a gran velocidad. Hasta hace poco se creía que el cuello de este animal se asemejaba al de un ciervo, pero era más similar al de las jirafas. En total, estos medían 2.8 metros de alto y 3 metros de longitud. Algunas personas creen que los Sibaterium convivieron con una civilización del Oriente Medio hasta hace 4.200 años, siendo una importante criatura para la misma. Como les dije anteriormente, no se sabe qué fue lo que pasó con estos animales y sigue siendo un misterio a día de hoy. El vuelo número 7 de Panam fue un vuelo alrededor del mundo en dirección oeste que se estrelló en el Océano Pacífico el 8 de noviembre de 1957, mientras volaba a Honolulu desde San Francisco. El accidente le quitó la vida a 36 pasajeros y 8 miembros de la tripulación. El destino del vuelo no se conoció hasta aproximadamente 9 horas después de su última transmisión de radio conocida, momento en el que el avión se habría quedado sin combustible. Curiosamente, nunca se recibieron informes de radio de emergencias de la tripulación de vuelo, por lo que o nunca pidieron ayuda o no se pudieron comunicar por alguna misteriosa razón. Varias investigaciones sobre la causa del accidente no fueron concluyentes. A pesar de algunas teorías de que el avión pudo haber sido víctima de sabotaje, mantenimiento deficiente o un incendio durante el vuelo, los investigadores no pudieron encontrar pruebas suficientes para apoyar una conclusión definitiva, convirtiéndose en uno de los mayores misterios de la historia de la aviación. La simiente de serpiente es una creencia basada en una interpretación bíblica y una superstición. Esta doctrina nos enseña que el pecado de Eva no fue simple desobediencia, sino que tuvo contacto sexual con la serpiente, siendo esto algo demasiado turbio. También dice que Caín era el hijo de Eva y el diablo y que los descendientes de Caín son, según esta idea, los hijos de Satanás. Aunque en la Biblia se nos deja claro la existencia de dos linajes espirituales, uno de humanos que seguían a Dios y otro de humanos que lo rechazaron y se convirtieron en hijos adoptivos espirituales de Satanás, ninguna connotación a que Caín sea hijo biológico de Satanás se encuentra en la Biblia, por lo que no hay forma alguna de corroborar esta teoría. El misterio de las calaveras de cristal inició el 1 de enero de 1924, cuando Frederick Albert Mitchell, un aventurero y escritor inglés, se encontraba junto a su hija adoptiva Ana, investigando las ruinas de la ciudad maya de Lubantum, en Honduras. Todo parecía normal, hasta que Ana haría un increíble descubrimiento entre las ruinas, un cráneo de cristal. El misterioso cráneo de cristal encontrado entre las ruinas de Lubantum sería conocido a partir de entonces como el cráneo del destino. Mitchell y su hija siempre aseguraron que este cráneo tenía poderes sobrenaturales. Se comentaba, de hecho, que la calavera de cristal instalaba pensamientos en la mente de quien la observaba y propiciaba algunas habilidades telepáticas. Mitchell relató en su autobiografía que el cráneo tiene por lo menos 3.600 años de antigüedad y era empleado por el sumo sacerdote maya en ritos esotéricos. Se dice que cuando él deseaba la muerte con ayuda del cráneo, esto ocurría, de alguna u otra forma. En 1970, un restaurador afirmó que estos cráneos habían demorado unos 300 años en tallarse, siendo un oficio llevado de generación en generación. Los que propician el origen misterioso de la reliquia, aseguran que ésta no sólo tendría poderes sobrenaturales, sino que, además, no sería la única, tal como advierte una antigua leyenda maya, que afirma que existen en total 13 calaveras mágicas en la tierra, todas de cristal. Sin embargo, es complejo a día de hoy saber cuáles son reales y cuáles no. Con el nombre de lámparas de vendera, se conoce a un grabado hallado en uno de los templos consagrados por los antiguos egipcios a la diosa Ator, que evidencia dos cartuchos ovalados con una serpiente en el interior de cada uno de ellos, que recuerda con claridad al filamento que utilizan las bombillas incandescentes. El hallazgo hizo suponer a varios investigadores, que quizá en el antiguo Egipto llegó a emplearse algún tipo de electricidad. Con el tiempo esta creencia se acrecentó, al no hallarse evidencias de antorchas o candiles en ninguna pirámide ni tumba egipcia. Así, hacia comienzos de la década de 1980, los investigadores Peter Krasa y Reinhard Habeck postularon por primera vez la hipótesis de que el bajorrelieve demuestra que en Egipto conocieron la electricidad. El puente de los perros suicidas se encuentra en Dumbarton, Escocia. Los vecinos salían a pasear con sus mascotas y, por algún motivo, muchas de ellas se mostraban intranquilas al cruzar el puente y saltaban por encima del pretil, un muro de granito que sirve de frontera entre el camino y un vacío de 15 metros de altura. Incluso algunos de los que sobrevivían volvieron a repetir el intento, como si una fuerza misteriosa los llamara desde algún territorio desconocido. Todas las caídas se produjeron en el mismo lugar, en los dos últimos tramos del lado derecho del puente y casi todas en días claros y soleados. Además, los perros pertenecían a razas de nariz larga, como labradores y perdigueros. Los investigadores locales calculan que más de 300 han saltado del puente y los reporteros de los tabloides dicen que se trata de 600. Se dice que han fallecido por lo menos 50 perros. Algunos dicen que las explicaciones racionales están relacionadas con el terreno y los aromas de mamíferos en el barranco que quizá enloquecen a los perros, pero otras explicaciones adoptan un tono más paranormal. El lugar donde se encuentra el puente, silencioso, exuberante y a veces inmóvil, se ajusta a la descripción de lo que los celtas paganos llamaban un lugar angosto, un sitio hipnótico donde coinciden el cielo y la tierra. El submarino Kursk fue un submarino que se hundió hacia las 9 de la mañana del 12 de agosto del año 2000, cuando el capitán Henry Petrovich, comandante del submarino, dio la orden de disparar dos torpedos de salva. El sumergible participaba de los ejercicios militares rusos que se desarrollaban en el mar del norte de Europa, y los disparos eran parte de las maniobras planeadas. Lo que no sabía Petrovich es que esa orden desencadenaría un fallo en el mecanismo de funcionamiento de los torpedos, lo cual generaría dos grandes explosiones que terminarían dejando a 118 marinos rusos sin vida, convirtiéndose esto en una de las mayores catástrofes con más incógnitas que existen, porque creanlo o no, estaba científicamente comprobado que este submarino era imposible de hundir. Al principio, cuando se conoció la noticia del hundimiento de aquel gigante de acero de 110 metros de largo, el gobierno ruso informó que los 118 tripulantes del Kursk habían muerto antes de que el sumergible alcanzara el fondo del mar. Sin embargo, una nota encontrada en uno de los bolsillos del uniforme que vestía un teniente evidenciaba lo contrario. 23 de los marinos habían logrado sobrevivir a las explosiones que causaron el hundimiento. En una parte de esta nota, decía lo siguiente. Está oscuro aquí para escribir, pero lo intentaré a través del tacto. Parece que no hay posibilidades, 10 a 20 por ciento. Esperemos que al menos alguien lea esto. Finalmente, el rescate no pudo llegar a tiempo y la investigación concluyó que los 23 marinos no lograron sobrevivir más de 6 horas. En 2018 se filmó la película Kursk, en la que se narra la tragedia del submarino. Un humancé es un término usado para referirse a los híbridos entre humano y chimpancé y particularmente a un peculiar simio de nombre Oliver que fue popularizado en los años 1970 como un posible híbrido auténtico. Supuestamente, Oliver presentaba características excepcionales en un simio, como su costumbre de caminar siempre erguido como los humanos y su gran inteligencia. Esto hizo de Oliver un enigma para la ciencia y también una sometida estrella de la industria del espectáculo y del morbo público. Oliver disfrutaba más de la presencia de los humanos que de la de los chimpancés. Incluso se decía que se sentía atraído sexualmente por las humanas y no por las hembras de chimpancés, como asegura Janet Berger, esposa del primer dueño de Oliver, quien aseguraba haber tenido que frenar los deseos del chimpancé constantemente. Además, los demás chimpancés rechazaban la presencia de Oliver, por lo cual nunca se logró su reproducción. En la prensa de Estados Unidos circularon rumores acerca de supuestas pruebas genéticas realizadas a Oliver y las mismas habrían determinado que tenía 47 cromosomas, uno más que un ser humano y uno menos que un chimpancé. Este número impar de cromosomas apoyaría la hipótesis de algún tipo de hibridación de una cierta clase. Sin embargo, estos rumores nunca fueron confirmados y los análisis que se realizaron en la Universidad de Chicago concluyeron que, a pesar de la apariencia y conducta extraña de Oliver, se trataba de un chimpancé y no de un híbrido, pero realmente no se sabe. La teoría de la existencia de una civilización previa a la humana postula la posibilidad de que, hace millones de años, haya existido en la Tierra una civilización no humana, capaz de transformar el mundo al punto de provocar un cambio climático mayor, de hecho, al causado por la humanidad en la era industrial. La teoría no es caprichosa, ya que los científicos se basan en el estudio de un fenómeno conocido como máximo térmico del Paleoceno. Un brusco cambio climático que marcó el fin del Paleoceno y el inicio del Océano, básicamente, sucedió hace 56 millones de años. En ese periodo histórico, la temperatura promedio de la Tierra era 15 grados superior a la actual. Prácticamente no había hielo en toda la superficie terrestre y el clima en los polos era casi tropical. La principal razón de esta teoría es la quema de carbón fósil, un acto posible de realizar únicamente por seres con una capacidad intelectual notable como nosotros. De todos modos, los científicos llaman la atención sobre un punto. Si en verdad hubiera existido esa civilización extinta, sería perfectamente posible que no se haya registrado rastro alguno. Piénsese que la mayoría de los fósiles que se encuentran datan de miles o de cientos de miles de años, no de millones. Por lo que si realmente existió una civilización, estos fueron muy diferentes a lo que a día de hoy conocemos como humanos y probablemente tenían habilidades muy distintas a las nuestras. Los zoológicos humanos fueron algo muy, pero muy perturbador y real. Uno de los primeros antecedentes de los zoológicos humanos tiene origen en México, donde Moctezuma, gobernante y líder azteca durante el siglo XV, conformó una colección en la que más de animales importados de diversas latitudes, también exhibía personas poco comunes para él, tales como albinos, jorobados y enanos. Para Moctezuma se trataba de seres extraordinarios que valía la pena catalogar, coleccionar y mostrar en sus reuniones importantes, para la entretención y diversión de sus invitados. Alrededor del mundo existieron diversos zoológicos que encerraban personas cuya fisonomía no era la habitual, cuya piel no era blanca, o que tenían facciones diferentes. Pero sin lugar a duda uno de los episodios más bochornosos se desarrolló en 1958 cuando se inauguró la Exposición Nacional de Bruselas, la cual pretendía mostrar al mundo ideas de fraternidad, equidad e innovación para un futuro próspero. Mientras que muchos países llevaron inventos que pretendían cambiar el mundo, Bélgica, hizo una exhibición de comunidades africanas. Familias enteras de las que hacían parte mujeres y niños, fueron encerradas entre rejas de bambú, mientras la gente se acercaba para acariciarlos y darles de comer. Se dice que la exhibición fue visitada por más de 41 millones de personas y ni una de ellas se alarmó ante la muestra de racismo que se estaba generando. No se conoce el trasfondo de cómo capturaron a estas personas, o que sucedía tras todo esto, pero sin duda alguna debió haber sido muy triste. Echnell Online era, supuestamente, un videojuego muy similar a Second Life y solo podía encontrarse y jugar en la dark web. Se dice que la mayoría de jugadores eran criminales, terroristas y amantes de los niños, básicamente, gente muy enferma mentalmente, quienes usaban este juego para comunicarse entre ellos, hablar sobre temas de interés e incluso, compartir material. Aparte de esto, la única prueba que existe acerca de la verdadera existencia de este videojuego, es esta foto, que muestra un videojuego bastante mediocre, a blanco y negro y con unos gráficos bastante deplorables. Echnell Online a día de hoy se considera un videojuego perdido, del que realmente se sabe prácticamente nada, puede que sea una broma o creepypasta, o puede que sí haya existido, o aún exista. Al parecer, nunca lo sabremos. Por ahora eso ha sido todo por hoy, espero hayan disfrutado de este nivel 4 del iceberg, y si fue así, créanme que una suscripción me ayudaría y me motivaría muchísimo. Espero estén disfrutando tanto de la serie como yo. Se viene un iceberg muy pero muy pedido por muchos de ustedes, así que estoy seguro que lo van a gozar. Recuerden que esto fue Historias del Búho y nos vemos en la próxima. Adiós.